Música Dálame el simplecito, una melodía Quiero ser un dibujo para el cuerpo Yo le pongo los besos y la armonía Y luego le pondremos el sentimiento Apúrate el simplecito que estoy ansioso De decirle a mi tierra cuánto adoro Vamos pues viejo amigo, cantemos juntos Aunque se oigan tú y no estás por todo el mundo Mi tierra, la que ayer me vio nacer Tiene olor aguardiente, atrapiche y café La quiero si estoy lejos con más ganas Como quiero a mi Juana y a mi viejo café Soy un paisaje, un heredero y soñador Tengo pica en el cielo y un negocio en el sol Mi orgullo es mi ancestro montañero Para todo soy bueno y en amor es mejor Mi amor ¡Bravo! 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 La guardián, el atrapiñito a ver, la quiero si estoy lejos con mal ganas, como quiero mi ruana. Y a mi viejo Gabriel, yo te abrí mi patria corazón, cuando digo tu nombre, se estrendece mi voz. Por toda tu grandeza y hermosura, ya no hay duda ninguna, Antioquia no es mi Dios. Por toda tu grandeza y hermosura, ya no hay duda ninguna, Antioquia no es mi Dios. Gracias.